Otro capítulo más de Bully Tengo dos misiones aquí en el instituto Y otra fuera en la ciudad Por allí Por fuera de la ciudad A ver cuánto llevo Voy a guardar aquí Por si acaso, guardando contenido Que llevo varias partidas y no había guardado Llevo el 15% Del juego ya completado Tengo varios capítulos Ah no, mira, tienes la foto aquí de la tía Que cabrón Vamos a dormir Porque se ve que es de noche Vamos a dormir Y nos vamos a hacer Una misión de por ahí Aquí tenemos una misión Sí, mira, la tenemos aquí Y he descubierto que si vas corriendo Y le das a la R Lo tumbas a uno de estos ¡Bimba! Toma, y a dos, eh Y he tumbado a dos a la vez, chaval Venga Carrera por el valle, no No, tío, no No quiero hacer carreras Con la bici ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, Jimmy Es tú ¿Guerdas? ¿De acuerdo? De acuerdo que quieres matar Gary Ahora que he's turned Más de la escuela contra ti Y tienes a esos ricos Que le traje a ti Gary va a ver Lo que viene con él ¿Qué pasa con ti? Nada Bueno, estás estando a la TV con la misma Como un periódico ¿Quién está en la cama? ¿Qué pasa? Bueno, por un momento Joder, carrera de bicis No, tío No me mola Hacer carreras Con la bici No sé manejarlo, tío La madre que lo parió Ya salió corriendo Pero, tío, espérame Míralo, tío Ve a la playa Ahí va ¿Dónde estás? Espera, tío A la playa, sí Pero tendría que salir, ¿no? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, eh! Tío ¿Qué me estás contando? ¡Madre mía, chaval! ¿Qué me estás contando, tío? Por favor, eh Por favor Sí, ahora aparezco aquí Con el director de mierda Cago en su puta madre, tío Cago en su puta madre, colega Coño, ya Tanta mierda Tanta gilipollez ¡Corre, tío! ¡Sprinta! Me haces tonto, tío ¡Jones! Puta mierda En serio, eh Joder, qué mierda, tío Voy a quitarlo la misión esta Voy a hacerla Venga, inicio por el valle Sí, quita el de esto La intro, fuera ¡Hey, Pete! Fuera la intro Bien Venga, ahora sí, ¿no? Vale ¿Para dónde vamos? Para la derecha, ¿no? A ver ¿Hola? Vale Sí, tengo que salir, coño Tengo que salir de centro Por eso es por aquí Pero es que míralo No puedo ni manejarlo, tío ¿Cómo voy a hacer una puta carrera? Y encima tengo clase, ¿eh? Como me pillen la poli Ya me llevan para allí ¡Joder! Putadísima putada, eh ¿Qué pasa, tío? Por absentismo me van a llevar, tío Un scooter, tío A ver, a la playa Por aquí Cuidado, notas ¿Qué pasa, primoncios? Aquí llega el crack Madre mía A ver si se arreglen Los pijaitas Los pijaitas, tío ¡Hala, hala! Flipaos ¿A dónde tengo que ir? Por aquí Espero que vayan lentos ellos ¡Ay! Me están tirando huevos, hijo de puta Para allí Muy bien Vale, van lentos, ¿no? ¡Hala, tío! La poli Tú estás flipando Colega, tú estás flipando La poli, tío Vale Es que no me gusta, tío ¿Hola? No me jodas que es por arriba Ah, no, vale Para aquí ahora ¡Una goma, tío! Anda, tío ¡Sí, sí! ¡Sí! Tengo que darle muchos clics Pues si no No espabila el cabrón Madre mía, me está siguiendo uno ahí a tope Dos me están siguiendo a tope, tío Venga Venga Ahí Oye, tío Venga Te vas a caer, tío Una vuelta de uno, vale Es una vuelta nada más Que te pegas, tío Que te la pegas Coño Vale Si da Corre cabronazo Alá, tío Que me alcanzan No puede ser esto ¡No, tío! ¡No! ¡Qué tonto, tío! ¡No! No es verdad esto ¿Dónde vas, tío? ¡Qué timo, nene! ¡En serio! ¡Venga, salto, topo ya! ¡Qué timo, chaval! ¡Ay, que me están pegando, hijo de puta! ¡Madre mía, chaval! ¡Ay, coño! Que me iba a saltar yo por ahí Vale, por aquí Venga, ahora para allí ¿Qué haces, tío? ¡La puta cámara! ¿Qué haces? Vale Venga, si ahora por aquí Muy bien Madre mía ¡Qué putada, tío! Corre, cabrón Corre, cabronazo La última, ¿no? ¿Ya? Vale, tenemos que girar aquí Corre, cabrón Venga, cabrón ¡Toma! ¡Gané! ¡Madre mía! ¡Uf! Con la hostia que me he metido Contra el buzón de los cojones Cago la leche Vas a traerme cuando quieras Guardaré tu trofeo Ah, pues vale Toma, 15 dólares, chaval ¡Qué sustaco, tío! Creía que perdía Con la hostia que me he metido Me voy a ir al autobús ¿Vale? Que voy a hacer la clase Voy a hacer la clase Lo siento Quiero aprobar, quiero aprobar Quiero ser un buen estudiante Vale, vamos a aprobar la clase A ver qué coño es Absentismo ¡Ula, tío! ¡La vida que tengo! Solo tengo ese poco de vida Venga, sígueme, va Píllame Está la enfermera, ¿no? Menuda flipa Venga, tía, pesad Me ha cogido la oreja, hija puta Cógeme de la polla Biología, vale Esto lo pruebo rápido Sí, sí, sí Lo que usted diga Señor fricazo Vale, vamos a ver Sí, sí, ya lo sé Venga Mantén el pinche aquí esto Un pescado, tío Yo que sé ahora ¿Qué tiene un pescado por dentro, nene? ¿Hola? Usa la lupa para identificar el ojo, vale Muy bien Vale, tenemos que ir sacando el ojo ahora 13% vamos No me vacilación a mí, eh No me vacilación a mí Sí, flipado de la vida Tíralo ahí Madre mía, he diseccionado un pez, tío No me jodas Venga, bien ¡Lol! Usa lupa para las agallas Eh, aquí Vale Las agallas Madre mía Venga, coño La disección es un arte Me cago en la leche La disección es de algún loco Que la inventó ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué me estás contando? Vaya timo, nene El hígado Eh, venga Vamos Cagando leches, tío Venga, un minuto y medio No me jodas Alrededor que ya los he pesado Bueno 66% Eso es un aprobado, ¿no? Eso es un aprobado Que es un arte De los cojones Eh, estómago Va ¿Hola? Vale Muy bien Venga, que aprobamos la clase Y así me hago la misión Que está aquí al lado Del instituto Que la tengo aquí al lado, hombre Píralo Píralo Toma Aprobadísimo, chaval Toma 3 de 3 En esta clase es que Lo bordo En esta clase Yo Lo bordo Corro Corro de pesca De perca De perca De perca Me está vacilando que hay otra clase No, no Vale, vamos para allí ¿Qué quieres, pesadita? Fuerza 3 taquillas Venga, vamos Fuerza 3 taquillas Que fuerce 3 taquillas Pero ¿Cuál? ¿Las que me dé a mí la gana o qué? Por ejemplo Esta misma de aquí Tú Venga Fuerza 3 taquillas Vale, 1 Venga Venga, coño No No Déjalo, déjalo, déjalo 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 Que viene para aquí, ¿no? Vale, se ha ido para allí Corre Este es el tercer movimiento A mí no me jodas Que tengo que empezar de cero ¡Hala, venga, tío! Que hijo de puta, ¿eh? Venga Venga otra vez, tío Calla, flipao Bien Una Fuerza 2 taquillas ahora Oh my god Que viene el profe por aquí Digo, el profe El tonto de culo ¡Tú, tonto! ¿Qué pasa? Que te reviento ¡Eh, hazte una mierda, tonto! Es muy tonto Vale, aquí no hay para forzar, tío Pero qué putada es esta, tío Aquí tampoco hay para forzar Cerradura Hay Taquillas Pase por aquí usted Pase por aquí ¡Hola, tío! ¡La ha pisado! Si la ha pisado ¿Qué timo es este hombre? Por favor Mira el toto, mira La ha pisado también el tonto No me jodas ¡Hay una clase aquí! ¡Joder, macho! La tonta esa de forzar Cerraduras, tío Una Venga Me pilla Qué cabrón Me pilla Qué hijo de puta Qué hijo de puta, tío Me pilla el cabrón Se cansa el gordaco Se cansa El gordaco se cansa Me escondo Viene para aquí, ¿no? Ya está Mira, me voy para clase, tío Es esta clase Lo siento, tío Ya forzaré cerraduras Dentro de cinco años Es que ya le vale, tío Me lo dice la misión Cuando me toca clase Bueno, ahora con el Pim, pam, pim, pam, pim, pam Pim, pam, 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 pam Auténtico potencial De percusión ¿Es de cierta? Vale, sí Con el alt Izquierdo, alt, derecho Muy bien Eso ya me lo sé Continuar alt Madre mía Venga Que soy el alma de la fiesta ¡Vamos! Pim Pim, pim, pim Pim ¡Ay! ¿Qué le he dado a la vez, hijoputa? Ahora Pim, pim, pim Joder, ahora son más chunguillos, eh Son como más a la vez Mierda, tío He fallado ya dos, eh Pero yo creo Que voy a probar Pim Bien 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 50% Esto ya está aprobado Toma Toma, chaval No, tío Le he dado Que hijos de puta Bien Bien 80%, bien 80%, bien Toma 93% Chavalote Aprobáis Sí, sí Tengo un ritmo maravilloso Sí Soy el fucking amo, por favor ¿Qué pasa ahora? No, a ti no te ayudo Que eres muy tonto Venga Fuera, pesado Tengo que llevarle 50.000 veces de un lado para otro, tío Ando y se vaya a la mierda ¿Qué pasa ahora? No, es pesado de turno, tío Déjame en paz, tío Pesado Vamos a hacer la misión Que la tenemos aquí al lado Ah, no Ya no Ya no está la misión Chicos de puta, tío Pues Hola Hola Me voy yendo para la ciudad Creo yo Espérate Que me va mejor la bici ¿Hola? No hay bici, tío Que hijos de puta, ¿no? No hay bici Qué cabrones, tío Pues nada Me voy a hacer una misión de dinero Que veo que ya tengo 15 minutos de gameplay Y la misión esa especial puede ser muy larga Así que voy a hacer una misión de dinero A ver qué me piden Y ya para el próximo capítulo Dejo la misión de gameplay Oh, más chaval Los pijatas de mierda estos cabrones Tengo que gastarme No sé cuánto dinero para los huevos Y encima me los quieren tirar ellos a mí Cago en su puta vida Venga, el hombre ese, tío Pidiéndome ayuda Por favor ¿Qué pasa? A este ya lo ha hecho ¿Y la otra? ¿Dónde vas tú, pijo mierda? Vámonos para aquí, a esta A esta misión With the mission Her Fíjate esto porque tela Vas más lento, colega ¡Epa! Cuidado Un gnomo Toma ¡Hijo puta! 5 de 25 Nada más, ¿sabes? Vale, aquí hay uno Aquí hay de misión, vale Inicio, ¿qué? Cortacésped Parque 1 A ver cómo va esto Cortacésped Parque 1 Corta el césped 70% tienes Dar marcha atrás Un 70% Tengo que hacerlo No pases por encima de las flores O no perderás el dinero Cuidado Cuidado Vale, llegar al 70% Nada más, ¿no? O sea Mira, ya está Trabajo hecho Corta el césped 100% Para obtener Una recompensa mayor Voy a cortarlo 100% ¿Qué coño? Venga, ahí bien Cuidado Cuidado ¡Ey, la puta flor! Uf, chaval 88% A ver esto 90% 90% Vamos 22% 93% Bien Bien 96% Tú fuera ¿Qué me falta aquí este? Bien Vale Medio 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 De esto De tiempo Que me encargo el coche y todo Me encargo el cochecito y todo ¿Sabes? Vale Perfecto Me queda ese Me queda ese Y he conseguido Que le pasa a la gasolina Tío, va lentísimo ahora Cuidado aquí Perfecto Perfecto Queda uno Mira, ahí bien Conseguido 25 dolaracos Toma, chaval Por cortar la mierda esta Perfecto ¡Uf! Ole Ole T, T Nivel 2 Parque 2 Bueno Lo voy a dejar aquí esto ya Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima Hasta la próxima Bye bye